Mucha alegría, la verdad que dudaba si venir, no venir, porque era complicado, hay muchas actividades hoy y la verdad que la pasé muy lindo, me dio mucha nostalgia, muchas cosas, pero con mucha alegría en el corazón, porque la verdad que veo una comunidad que está viva, como decía el obispo, una comunidad que está celebrando a Jesús y eso está buenísimo. Te digo que estaba ahí arriba y miraba las caras y digo, cuánta gente querida, cuánta gente linda, veía para arriba y los chicos, y escuchar las canciones que por ahí cantaban, por eso te digo que estoy re nostálgico, estoy medio así porque me encantó, me hizo mucho bien. Estoy en Coronda, todavía del lado de afuera, no me metieron preso todavía, pero estoy ahí ya desde febrero trabajando con el padre Daniel, Coronda y los pueblos cercanos, desde Viva Arijón, Caima, La Rechea. La verdad que es una alegría estar acá, siempre me siento en casa y pedirles que sigan trabajando juntos, unidos, para seguir creciendo como comunidad de pueblo y como comunidad de la parroquia también.